7 consejos para gustarle a un chico y se sienta bien enamorado de ti. 1. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Si quieres que un hombre se enamore de ti, tienes que tener esperanza en todo momento. Perder la esperanza puede ser una enfermedad no solo en tratar de ganar el corazón de un hombre, sino también en todas las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. 2. Sé tú misma. Es importante ser tú misma y no alguien más cuando se trata de personalidad y carácter. Si estás fingiendo ser diferente a tu verdadero yo no te estás haciendo nada de favor. Al tratar de no ser tú misma, estás claramente indicando o sugiriendo que no estás cómoda contigo misma. 3. Sé consciente de tu apariencia. No dejes que tu apariencia te decepcione. Tu apariencia puede hacer que ganes o pierdas cuando se trata de citas. Para complacer a un hombre y hacerle interesarse en ti, debes ser presentable. Sé consciente de lo que estás usando, si tu pelo está limpio, y si estás vestida apropiadamente. 4. Escucha, no solo hables. Cuando quieras agradar y hacer que un hombre se enamore de ti, es importante que escuches. No solo hables. Si charlas incesantemente cuando estás nerviosa, encuentra alguna otra manera de lidiar con tus nervios. 5. Muestra confianza. La confianza es clave. Claro, algunas mujeres parecen jugar a la víctima, o a la mujer indefensa. Sin confianza, corres el riesgo de quedar atrás. Si quieres gustarle a un tipo, necesitas tener un sentido de confianza en ti misma que en última instancia te hará acercarte a él sin temor. 6. Sonríe y ríe. Cuando estás trabajando en las formas de hacer que un hombre se enamore de ti, es esencial sonreír y reírte. No presentes una cara hostil. Debes ser tan extrovertida, amistosa y social como te sientas cómoda. 7. Tienes que dar, y no solo pedir, para aumentar tus posibilidades de que se enamore de ti. Un hombre puede diferenciar fácilmente entre una chica que quiere algo de él, y una que cuida de él. Hay ciertamente muchachas que están detrás del dinero. Debes diferenciarte y dejarle ver que estás interesada en él por su amor y no su dinero o cualquier otra cosa material. Danos un me gusta por favor, suscríbete y comparte el vídeo. Haz clic aquí abajo para hacer que él, te adore. Haz clic aquí abajo para hacer que él se enamore de ti.